Utilidades genéricas en los programas de CEA Ordenadores Vamos a ver las opciones de búsqueda Estas búsquedas son aplicables a todas las rejillas Si queremos por ejemplo aquí hacer una selección y solamente aquellas fichas que sean de un importe superior a 200 hacer la selección Decimos lista Filtrar En este caso es el ingreso, el campo Elegimos ingreso, importe y decimos por ejemplo mayor que y vamos a decir 200 Eliminamos esto de campo completo y pulsamos iniciar y nos quedan exclusivamente aquellos registros que son mayores que 200 Igual que hemos puesto la condición de mayor que podríamos poner la condición de igual a Vamos a deshacer este filtro Entramos por aquí Deshacer, filtrar, importe, mayor que Vamos por ejemplo a coger exclusivamente los que sean del empleado Antonio José O los que en concepto Vamos a poner que en concepto ponga varios Decimos lo mismo Lista, filtrar Elegimos concepto Elegimos concepto Y decimos igual a varios Quitamos esto de campo completo Y decimos Y pulsamos iniciar Y entonces nos han quedado en los conceptos todos aquellos que está incluida la palabra varios Vamos también a deshacer esta selección Y vamos a hacer otra comparación Y vamos a hacer otra comparación Donde elegimos Por ejemplo Una línea Y decimos dentro De lista Filtrar En este caso Vamos a decir Empleado Y decimos comparar con la ficha seleccionada Es decir Lo que hacemos es Que Hemos seleccionado esta ficha Donde el empleado se llama Pedro Manuel Y vamos a seleccionar Aquellos Registros que el empleado Es idéntico Al de La ficha que Perdón La línea que hemos seleccionado Eso es lo que quiere decir Comparar con ficha seleccionada Es un sistema Bastante más Rápido Es decir Donde Solamente Lo que hacemos es Comparar con esta ficha Y así nos van a salir Todos los registros Que sean iguales Y aquí ya ha quedado Lo que es esa Esa selección Siempre que hacemos una selección Y la queremos deshacer Podemos Cerrar y volver a abrir La rejilla O bien Entrar por aquí Y deshacer Otra opción Que nos puede servir En algunos momentos Es La de Modificar campo Mediante esta opción Modificamos Absolutamente Todos los registros Que estén seleccionados Es decir Aquí por ejemplo Tenemos estos Cuatro registros O cuatro líneas Seleccionadas Y vamos a modificar El campo Y en el ingreso Vamos a escribir Lo mismo Entonces decimos Modificar campo Campo a modificar Va a ser El importe Del ingreso Y el nuevo contenido Va a ser 125 Por ejemplo Pulsamos Aceptar Y ya Todos Los registros Todas las líneas Han quedado Con ese importe Esto solamente Lo debemos hacer Cuando estamos seguros De que Todas las líneas Las queremos cambiar Por el mismo importe Este cambio Ya es Irreversible No se puede Deshacer Vamos a ver La lista Completa Y vemos Que han quedado Cambiados Exclusivamente Son los que Hemos seleccionado Vamos a hacer Otro Cambio De código Con una Condición Decimos Modificar Campo Sí Y decimos Campo a buscar Va a ser El campo Fecha Todo esto Estos son ejemplos Que luego usted puede Aplicar como usted quiera Decimos Para el campo Fecha 31 De mayo De 2014 Es decir Cuando el campo Fecha Sea igual A 31 De mayo De 2014 El campo A modificar Va a ser El Ingreso Importe Y en este caso Vamos a poner 55 Entonces nos va a cambiar En todos aquellos Que la fecha Sea Esta Va a cambiar Este campo Por Este valor Aquí lo tenemos 31 de mayo De 2014 Se han cambiado A 55 Esos valores Estos cambios Así Globales Hay que tener Mucho cuidado Con ellos Porque Podemos cambiar Registros Que no queramos Si no estamos seguros Es mejor hacer Antes Una copia De seguridad Fin del video